¡Hola, hola, 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 hola a todos! Soy Vani y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Roblox. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi amigo Ozzy Osito. ¿Dónde estás? ¡Hola, Vani! Creo que morí. ¿En serio? ¡Ay, yo también! Sí. ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, vamos de vuelta. Sí, no, vamos a esperar. Mientras tanto vamos a saludar mejor. Chicos, recuerden suscribirse, dejar like. ¡Ay, un panda! Con... No recuerdo... Un panda soy... De dejar like. A ver, sácame... ¿Foto? Una selfie. Chic, chic. Chic, chic. Sí, selfie. Chic, chic. Mira, tenés que ganar 50 veces. Ah, mira, es mi hermanito menor. ¡Está divino! Sí. Bueno, chicos. Gracias, Vani, sí. Sí, soy hermosa. Bueno, ahora andate nomás. El día de hoy... Ah, le decías al pandita. Ah, mira, recompensa. Wow. Quiero, quiero, quiero. Mira, no sabía yo estas cosas. Bueno, el día de hoy vamos a estar jugando por... Bueno, no por primera vez porque yo ya estoy en el nivel 7 y he jugado un par de veces. Pero vamos a jugar al color block. ¿Te parece bien? Dale. ¿Vamos a poner una meta de leques? Sí, vamos a poner una meta de... ¡Ah, mira esta coseta! ¡Qué buena! ¿De Vani, Lai? ¡Ay, espera! ¿Yo me lo puedo agarrar? ¡Oh! ¡Mira! ¿También? ¡Mira, ahí te sigue! ¡Ay, yo me agarré el otro! ¡La abeja! ¡Ay, son demasiado lindos! Bueno, una meta de mil likes para un nuevo video como este de Roblox. Roblox. Ok, vamos a empezar. A ver... Voy a... Votar... Como que no se me... No me aparecían las opciones para votar. Bien. Te agarraste un oso. ¿Qué modo? ¿Qué modo pongo? Eh... Bueno, ahí queda el magenta. No sé, estamos todos... ¡Ah, estamos sobre patines! Yo me caí. No sé, me tiró. Ah, sí, se pueden empujar, me parece. Osito no es bueno jugando. Ah, me empujaron. ¡Azul oscuro! ¡Ay! ¡Esa! ¡Azul oscuro, mira! Es que me empujaron. Sí, siempre te empujan, ¿no? ¡Y sí! ¡Ay, déjame volver! Ahora vas, ahora vas. ¡Ay, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo! ¡No, no llegué! ¡No, no llegué! ¡Ah, ah! ¡Acá estamos! ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Es muy pesado! ¿Cómo es eso? ¡Es muy pesado! ¿Cómo es eso? Acá abajo, tengo cuatro botoncitos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me duele la panza! ¡Olé! ¡Mirá! ¡Uy! ¡No, está buenísimo! ¡No me gusta este buenísimo! ¡No me puedo sacar el chazo encima! Y no sé cómo hiciste para ponértelo. No sé qué tocaste. Tienes un super oso encima. ¡Ah! ¡Es por eso! Tocaste ese, que tiene el osote. Y si tocas acá, en una de las alitas. ¿Qué modo pongo acá? Voy a poner gravedad baja yo. Bueno, me parece que no... Bueno, no importa. Me parece que ganó el modo estrellita. Ah, no, modo... ¿Qué color? Somos... ¡Ah! ¡Marrón, marrón, marrón! ¡Marrón! ¡Ahí está! ¡Bien! Parecemos coso. ¿Por qué esta nube? ¡Grabin Walshura, nubecita! ¡No quiero morir! ¡Chicos, timbocito! Bueno, nos quedamos acá. ¡Timbocito! ¡No vas a morir! ¡Te protejo! ¡Me traeré mil likes! ¡Ah, bueno, ni me muevo! ¡Pero morí! ¿Y este? ¡Me morí! ¡Pero sigo arriba de la nube! ¿Cómo te moriste, citás? ¡Sí, no sé! Aún así sigo arriba de la nube. ¡Este oso me está orcando! ¡Nanaste! ¡Mirá! ¡Eh, gané! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Mirá qué bueno! ¡Ay, mírame! ¡Mirame! ¡Mirame en el medio! ¡Sí, viste! ¡Se está celebrando! ¡Está buenísimo! ¡Mirá! ¡Wow! ¡Soy un panda gigante! ¡Mirá! ¡Sos re pro! ¡Mirá! Voy a elegir en modo bola. ¿Y esto? En modo bolita. A ver... A ver qué tal nos va. ¡Wow! ¡Mirá las bolitas! ¡Ay, mirá! ¡Soy gigante! ¡Azul! ¡Azul, azul! ¡Azul! ¡No! ¡Es azul oscuro! ¡Azul! No, no tenía ninguno cerca. Bueno, no importa. Igual gané el tirón. Sí, la verdad que está bastante bueno que hayas ganado. Me pone contenta. ¡Dale, Timbani! ¡Timbani! 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 ¡Dale, tenés que ganar, Bani! ¡Te quiero ver el gigante! Sí, sí. Magenta. Acá, acá, acá. ¡Magenta! ¡Corre! Oscuro. Acá, este, ¿no? Quedan dos. Ah, no. Sí, sí, es ese. A ver. ¿Qué color? Porque me parece que se me puguió. ¿Y ahora? ¡Verde oscuro, oscuro, oscuro! ¡Verde oscuro! ¡Verde oscuro! ¡Uh! ¡Llegué! Ah, ¿llegaste ahora? ¡Azul oscuro! ¡Azul oscuro! ¡Acá está! ¡Oh! ¡Timbani, timbani, mani, 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 mani. Ok, acá. Chicos, recuerden que sin bambú y sin me gusta osito. ¡Se disgusta! ¡Magenta, magenta, 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 magenta! ¡Gané! ¡Bien, tenés! ¡Gané! ¡Ganá, Timbani! ¡Esa! Sí, mirá, está gigante. Mirá, mirá cómo baila. ¡Está buenísimo! ¡Mirá, qué bueno que está! Mirá, qué caguay está. ¡Qué buenos pasos! Mirá. Mirá. ¡Eh! Tenés un pandita. Mirá cómo se te luce tu ropa. Ahí está. Mirá qué buena. La verdad. Modo pro. Voy a elegir el modo fantasma. No sé por qué, pero... Fantasma. ¿Qué es eso? ¿Modo fantasma? ¿En serio? Vamos. ¿Qué? ¿Nos va a correr un fantasma? Pareciera que sí. ¡Rojo! ¡Uy, mirá! ¡Un fantasma en el medio! ¡Sí! ¡Me congeló! ¿Qué pasó? Acá. Ahora, acá. ¿Dónde estamos, no? ¡Me congela! ¡Uy, no nos puede tocar! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo la empujo? ¡No! ¡Qué mal! ¡Gris, okuno! ¿Dónde está? ¡Gris! ¡Gris! ¡Ahí! ¡Wow! ¡No te caíste de milagro! ¡Me había congelado! ¡Sí! ¡Que me llamo! ¡Que nos toque! ¡Sí! ¡Achul! ¡No! ¡Fuera, fantasma! ¡Este oso gordo que tengo colgado! ¡Sí! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡No! ¡Este viene verde! ¡Yo estoy en el verde! ¿Por qué me caís? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Verde oscuro! ¡No es justo! ¡Pero pará! ¡Morimos todos! ¿Qué? ¡El fantasma no nos quiso! ¡No! ¡Tengo que sacarme este oso gordo encima! ¡No te puedas! ¡A ver! ¡Te vas a poner todo al mismo tiempo! ¡Muy torre de bolitas! ¡Me gustan las bolitas! ¡Yo voy con las bolitas! ¡Acá! ¡Modo gigante! ¿Te gustó gigante? ¡Ah! ¡Las bolitas ganaron! ¡Wow! ¡Ay no! ¡Esto está complicado! ¡Azul! 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 ¡Oh! ¡Está complicado este! ¡Sacame este oso encima por favor! ¡Marrón! ¡No! ¡Me llego! ¡Sí! ¡Llegaste! ¡Ah! ¡A ver! ¡Rojo! ¡Uy! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Alla! ¡Acá! ¡Oh! ¡Uh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Es que me pesa mucho este oso pardo! ¿Es este? ¡O será este! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! ¡Salté! ¿Qué haces? Estoy caminando sobre la cabeza de uno A ver dónde estás ¡Wow! ¡Dale! ¡Dale! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Timosito! ¡Rosa! ¡Timosito! ¡Uy! ¡Chicos! ¡Qué nervio! ¡Magenta! 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 ¡Timosito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gris! ¡No! ¡Gris! ¡No! ¡No, no llegó! ¡No! ¡No llegó! ¡Uy! ¡La grilla! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Todo por este oso pardo que tengo encima! ¡Sí, velozo! ¡Sácamelo! 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 ¡Pero no sé cómo se sabe! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Ay! ¡Modo mariposa! ¡Sí! ¡Modo mariposa! ¡Modo mariposa! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡A ver! ¡Tengo un cuete! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ahí está! ¡Vamos, Osito! ¡Team Osito! ¡Team Vanita! ¡Frase del día! ¡Y la frase del día es! Eh... ¡Bloques de colores! ¿Te parece? ¿Cuál? ¡No creo que eso no! ¡Bloques de colores! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No me dio tiempo! ¿No? ¡Bloques de colores! ¡Frase del día, chicos! ¡Bloques de colores! ¡Al chulo oscuro! ¿Seguís jugando, Bunny? ¡Sí, sí! ¡Toy acá! ¿No me ves? ¡A mí no me dio tiempo! ¡Sí! ¡Team Bunny! ¡Team Bunny! ¡Team Bunny! ¡Team Bunny! ¡Team Bunny! ¡Team! ¡Osito! ¡Osito! ¡Osito pardo! ¡Osito! 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 ¡No! ¡Aní voladora! ¡No! ¡No! ¿Viste que no te da tiempo a veces? ¡No! ¡Se cambia más rápido! ¡Está re difícil! ¡Sí! ¡Yo encima estoy lleno de mascotas! ¡Encima! ¡No me las puedo sacar! ¡Fuera! ¡A ver! ¡Pará! 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 ¡Fuera! ¡Y si tocas las alitas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tocá las alitas! ¡Pero está cerrado! ¡A ver! ¡Está bloqueado! ¿Y esto? ¿Para qué sirve? ¡Ah! ¡Mirá! ¡Se agarran las calabazas! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡No sé qué eligieron! ¡Yo no elegí! ¡No! Yo tampoco ¡Va Diosita! ¡Ay! ¡Hermado fantasma! ¡Otra vez! ¡No! ¿Qué verde es? ¡Ay! ¡No! ¡Qué verde era! ¿Es otro verde? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué bendosito! El verde oscuro, verde oscuro, verde... ¡Ah! Está bueno, veas de oscuro. Me voy a buscar el otro. Hay muchos verdes. Sí, ¿viste? Lo mismo que los azules. ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi eh! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Ata! ¡Empujala! ¡Ay! ¡Empujala, Vani! ¡Azul oscuro! ¡Azul oscuro! ¡Azul oscuro! ¡Azul! ¡Ahí estoy! ¡Llegué! ¡Este! ¡No! ¡Este! ¡No! ¡Oh! ¡Amaricho! ¡Fuera, fantasma! ¡Muide! ¡Vani! ¡Timbani! ¡Vamos! ¡Timbani! ¡Llegué! ¡Oh! ¡Justo! ¡Está difícil esta, eh! ¡Azul! 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 ¡Gané! ¡Eh! ¡Bien! ¡Ey! ¡Tengo que ganar uno yo! ¡Sí! ¡Vas a ganar! ¡Si ya ganaste vos también uno! ¡Quiero el panico ahí! ¡Se pueden agarrar las calabazas! ¿Para qué sirven las calabazas? ¡Para Halloween! ¡No! ¡En serio te da puntos! ¿Para qué servirá? ¡I don't do me know! ¡Para dejarme agarrar una! ¡Ah, perdón! ¡No sabía que desaparecían! ¡Pensé que la... ¡Ah! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Quiero ganar! ¡Váyanse todos! ¿Querés que me muera? ¡Ah, re egoísta! ¡Ay! ¡Tim! ¡Tito! ¡Creo que es este! ¡Ay! ¡Me congelé! ¡Ahora el negro! ¡Fuera! ¡Negro, negro! ¡Ay, no! ¡Me congelaron! ¡Ajá! ¡Ven! ¡Uh! No sé cómo hiciste para llegar ¡Acá! ¡Verde oscuro! ¡Verde oscuro! ¡Brincando! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca osito kawaii! ¡Ay! ¡Ay, estamos bien! ¡Magenta, magenta, 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 magenta! ¡Esa! ¡Uy! ¡Qué casualidad! ¡Quedámoslo dos, Barri! ¡Déjame ganar! ¡Salí, Barri! ¡Nosotros dos! ¡Oh! ¡Azul oscuro! ¡Azul oscuro! ¡Te agarró el fantasma! ¡Gris! 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 ¡Gris, osito! ¡No! ¡Me agarró el fantasma! ¡No! ¡No, no lo puedo creer! ¡Vení, agarró! ¡Te agarrás! ¡No! ¡Sí! ¡Ah, y se regeneran las calabazas! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¿Para qué sirven las calabazas? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Chicos! ¡Recuerden que hay una meta de 1000 likes! ¡Una meta! ¡Que nos hacen jugar a estos juegos! ¡Sí, hermosos 1000 likes! ¡Sí! ¿Quieren que compitamos? ¡Y tengo este oso clavado en la espalda! ¡Sí! ¡Pero nadie te obligó a tener ese oso, eh! ¡Fuera! ¡Ay! ¡No quiero morir! ¡Rosa! ¡Rosa, rosa, maravillosa! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Púrpura! 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 ¡Fuera! ¡No hay lugar para nadie! ¿Me estás echando? ¡Acá blanco! ¡No, no, no quiero! ¡White! ¡Y si te vas arriba de blanco! ¡Estoy nervioso! ¡Ay! ¡Guay, guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Me caí! ¿What? ¿Eh? ¡Hay una torre abajo! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Sigue para abajo la torre! ¡Estoy abajo! ¡No nos morimos! ¿Seguís? ¡Sí, sí! ¡Ya estoy abajo! A ver... ¡Ay, me caí! ¡Se me buggeó! ¡Orange! ¡Se me ha buggeado! ¡Tim Osito! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Moré! ¿Por qué? ¡Arré! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡No! ¡No quiero que te mueras! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No quiero que te mueras! ¡Ja, ja, ja! Bueno, che, es algo bueno! O sea, peor sería que quisiera que te muera Y sí, ¿quién ganó? Eh... Un nene que está ahí bailando Bueno, este va a ser el último desafío del día, ¿no? Ese es el último En este te gano En este te gano ¡Ah, buena! ¡Mirá! ¿Qué es esto? ¡Está buenísimo! ¡Hola! ¡Soy Aladín! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Acá está Ah, no, pero me encanta la posición Súper sexy Sí Sí, está re cómodo Soy divina Yo estoy apoyado arriba ¡Me caí! Encima del panda Yo, del pardo ¡Me caí! ¡No! ¡Me caí! ¡Vamos, Osistro, por favor! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Osí! ¡Ese! ¡No, el otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Wow! ¡Ah! ¡No, no! ¡Estoy nervioso! ¡Ese! ¡Ali! 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 ¡No te da ni tiempo! ¡Eh! ¡Bruca! ¡Wow! ¡Bien! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, mocito! ¡Era con ese oso gordo! ¡Está buenísimo! ¡Te felicito, mocito! ¡Qué locura! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta que pasas de baile! ¡Están bonitos! ¡Ah, ¿viste? ¡Están bonitos! ¡Tengo un estilo... ¡Sí! ¡Horrible! ¡Divino, divino, divino! Chicos, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video Ya saben, chicos, que los quiero muchísimo Nos estamos viendo en un ratito nada más ¡Chuchu! ¡Mirá, Ozzy, tengo unos palotes en los pies! ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia